Por segundo día consecutivo, el recién inaugurado mural en honor a Adam Toledo tuvo que ser restaurado tras ser vandalizado. Familiares y miembros de la comunidad latina honran la memoria del jovencito que falleció a manos de un agente tras una persecución a pie hace dos meses. Queremos que la ciudad usa nuestros impuestos para defender a la policía que está matando a nuestros hijos inocentemente en la comunidad. Días después de la muerte de Toledo, el joven Anthony Álvarez perdió la vida en circunstancias similares. Hechos como estos llevaron a que la policía de Chicago anuncie cambios en su política de persecuciones a pie. Solo se pueden realizar si hay una causa probable para el arresto. Las cámaras corporales deben estar activadas. No se deben hacer persecuciones por violaciones menores de tráfico. Se pueden cancelar a discreción de los supervisores y los agentes deben considerar otras alternativas. Si conocen al sospechoso, tal vez lo pueden aprender en otro lugar, otro tiempo. También pudiendo establecer un perímetro. Estos cambios en la política de persecuciones a pie entrarán en efecto el próximo 11 de junio, pero habrá revisiones y se espera una versión final para el mes de septiembre. Activistas exigen que los agentes se involucren más con la comunidad. Que sepan quién es Doña Juanita, que tiene ese niño que sabemos que es medio canijo y que sabemos que hay que ponerle atención. Ser más una policía comunitaria, no una policía táctica. Mientras, en frente de este mural, continúan exigiendo justicia. Que no le sigan rayando su cara, para que él viva en la memoria de los que lo queremos, de los que lo apreciamos, de los que estamos con la familia. Rubén Pereira, Noticias Telemundo.